Saludos para los residentes bolivianos de Argentina, España, Estados Unidos Saludos para los residentes bolivianos de Argentina 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 Lloras y tienes razón Lloras, lloras corazón, lloras y tienes razón A la mujer que tú amaste, te pago con traición A la mujer que tú amaste, te pago con traición Si guay, si, si guay, no, te pago con traición Si guay, si, si guay, no, te pago con traición Lloras, lloras corazón, si tienes razón A esa maldita mujer Allá caimán, te pago con traición A la mujer que tú amaste, te pago con traición La mujer que tú amaste, te pago con traición Si guay, si, si guay, no, te pago con traición Si guay, si, si guay, no, te pago con traición Si guay, si, si guay, no, te pago con traición A la mujer que tú amaste, te pago con traición A la mujer que tú amaste, te pago con traición